En cuanto al objeto del ejercicio participativo, se busca promover la participación ciudadana con información adecuada, oportuna y accesible con respecto a este proyecto y desde luego fortalecer, como lo comentó el presidente, la democracia participativa y generar estos consensos y cohesión social en toda la zona. Para ello, previo a la jornada, vamos a realizar brigadas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto. En particular, se ha elaborado un protocolo de consulta, que es el que va a sustentar todo este proceso y también se ha hecho un ejercicio de regionalización para ubicar las 15 sedes de las asambleas con el mismo número que serán realizadas en este proceso de consulta. Vamos en una primera etapa, como lo dice el arquitecto Rogelio, hoy inicia formalmente el proceso con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a difundir la información sobre el proyecto por todos los medios. En el caso de Chiapas, hemos definido como sede Palenque, donde acudirá el pueblo indígena Chol y Tzeltal, la asamblea informativa será el 29 de noviembre de este año y la asamblea consultiva el 14 de diciembre. En Tabasco, hemos definido Tenosique, donde estará acudiendo comunidades pertenecientes al pueblo Tzeltal, Chol y Tzotzil. El día 30 de noviembre será la asamblea informativa y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Campeche van a ser cuatro sedes, en Xpujil, Calakmul, donde estará presente comunidades pertenecientes al pueblo maya peninsular y Chol y otros pueblos indígenas asentados en el sur de Campeche. Será la primera asamblea el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Don Samuel Escárcega también la primera asamblea será el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Felipe Carrillo Puerto Champotón, esto del lado de Campeche, porque hay otro Felipe Carrillo Puerto por el lado de Quintana Roo, será la asamblea informativa el 30 de noviembre y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Tenabo será la asamblea informativa el 29 de noviembre y la consultiva el 14 de diciembre. En Yucatán haremos cinco asambleas regionales, se han definido cinco sedes. La primera será en Pisté, Tinum, el día 29 de noviembre la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. Gracias. 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 Gracias.